Hola, bienvenidos a otro de mis videos. El día de hoy voy a compartir con ustedes la receta de unas galletitas de avena y proteína que están deliciosas y muy fáciles de hacer. Así que si les interesa, sigan viendo hasta el final. Para esta receta solamente vamos a necesitar avena en ojuela, nuestra proteína de vainilla Val y dos cucharadas de mantequilla de maní. Música Una vez que tu mezcla esté así arenosa y bien integrada, lo que necesitas tener a la mano es media tacita de agua aproximadamente. Y lo que vas a hacer es ir integrando poco a poco el agua hasta que obtengas una consistencia que te permita hacer bolitas o galletitas sin que te quede toda pegada en las manos. Música Y aquí están nuestras galletitas recién salidas del horno, doraditas y deliciosas. Y bueno, este es el resultado final, así quedan nuestras galletitas, quedan muy crujientes, muy deliciosas, ideales para una merienda acompañadas con un cafecito. Espero que las prueben y que nos cuenten qué tal les parecieron. Hasta la próxima. Música 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 Música